La FETRAESUR y otras federaciones que estando presentes como invitados el día lunes en la instalación de la Tercera Convención Colectiva irresponsablemente convocan un paro no presencial, o sea, un puente desde hoy hasta el día lunes afectando principalmente a los estudiantes. Nosotros hacemos un llamado a la población estudiantil para que ellos se pronuncien y que realmente estas paralizaciones irresponsables que afectan directamente es a la academia y al sector estudiantil cuando en este momento se está haciendo discusión de normativa laboral. Igualmente, compañeros, nosotros queremos recalcar que esta normativa laboral comprende el sector docente, administrativo y obrero de las universidades nacionales. FETRAESUR y ANTIFERIALISTA 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 ANTIFERIALISTA